¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Vamos a empezar el proyecto de... Vamos a mirar alguna cosa para hablar en su vida cariña, ¿sí? En el miedo, necesitamos... ... un parito. Energía, la gente es un subestima. Es una visita que lo tenemos. ¡Ay, ay! Ahí está Nahning Horner. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Te dices una cosa y luego haces otra Tu mente dice cosas pero no suponga Hasta que te tome en tu pie y llota Todo lo que escondiste ahora se va a quedar No puedo creer Porque es grande que pasa Que la luz de la tiende Que se ve la cara y que a mi Esa te gusta, divina, divina Me gusta la ilusión hace una vez Y así es mi voz, divina, divina Me gusta, divina, divina, divina Me deja que introducirme Yo soy de todo azul Cambia de persona que manda dentro de un grupo Y seguí con él, llevando manos de crew Y yo soy de un niño, dos manos Mejor, mi amor, mi amor, mi amor Como tú y mi صö lo hago por mí Me duele el resto del mundo A ver si puedo cambiar Y yo cantí un poco Pero no podemos ser la moto Pero no podemos ser la moto Que el cliente, que el futuro Y aquí nos conozco Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!